Gastón, ¿ya hace cuánto que estás en San Martín de San Juan? Este es el cuarto año, ese cuarto. ¿Y cómo te sentís en este club? Bien, la verdad que muy bien. Hoy en día ya casi me siento como en mi casa, después de tantos años. La verdad que ha sido un momento muy lindo que he vivido acá en San Juan. La verdad que la familia está toda muy cómoda en su casa. ¿Cuáles pensás que fueron los momentos más lindos que estuviste por ahora en el equipo? Sí, me tocaron varios. Primero el ascenso, el primer año apenas llegué. Después al otro año hubo un material de categoría, que fue un objetivo bastante importante. Y bueno, gracias a Dios me ha tocado convertir en muchos jóvenes, que eso me ha hecho sentir muy bien en el club. ¿Cómo se preparan ahora para un nuevo debut en la Copa Argentina ante Chipolete, un club que capaz que no conocen tanto? Bien, bien. La verdad que ya estamos con ganas, con ganas de pasar la siguiente fase. Ya es la tercera Copa que jugamos y no hemos tenido la fortuna de poder clasificar. Y la verdad que es un desafío para nosotros. Y esperemos poder ganar y darle a San Martín la posibilidad de jugar esta ronda. ¿Y qué características tiene este equipo que ahora está dirigiendo a Esconzaba? Bueno, es un equipo que le gusta tratar bien la pelota, jugar por abajo en todos momentos, siempre tratar de ser protagonista y buscar en todos momentos algo rival. Siempre tratando de dominar el juego y teniendo la pelota. ¿Y de Chipolete qué saben? ¿Qué saben como equipo? La verdad que no mucho, pero seguramente que va a ser un equipo difícil, complicado. Sabemos lo poco que sabemos que tienen jugadores de buen tamaño, jugadores grandotes. Y seguramente en un rato veremos un poco de material de ellos y ahí nos pondremos más al tanto. Bueno, saben que en las anteriores ediciones no pudieron ganar en sus debutos y ahora tienen la posibilidad de romper esa racha y poder pasar a los 16 agos. Por eso, como te decía, esta es la tercera copa que jugamos y no hemos tenido la posibilidad de clasificar, siempre con equipos de inferior categoría. Y bueno, esperemos que esta vez sea de una vez por todas la clasificación para nosotros.